Música Recursos del Fondo de Atención al Migrante fueron entregados ayer a beneficiarios de esta localidad durante un evento que se celebró en el Parque Palmira, al cual acudió el presidente municipal César Chávez Garibay así como el director del Migrante en el Estado de Michoacán, José Luis Gutiérrez Pérez y la titular de esa misma dependencia, solo que en el municipio de Paxingán, Liliana Valencia Esta es la información al respecto Quiero informarle señor presidente, señor secretario que en cumplimiento de nuestra misión de trabajar para y por los migrantes y sus familias hemos convocado a los beneficiarios del programa FAMI, Fondo de Apoyo para Migrantes en su emisión 2016 Cada uno una historia que es imposible dejar de escuchar el saber que para estos ciudadanos que las circunstancias y el destino los llevó a emigrar a un país que es un gran recurso de 25 mil pesos a fondo perdido del programa FAMI que es la mejor manera de autoemplearse Yo sí les pediría que a quien sale beneficiado el día de hoy en verdad lo trabaje, en verdad lo ocupe hoy la demanda más sensible, la demanda más fuerte que tiene el ayuntamiento es el empleo todos los días recibimos felicitudes de gente, de amigos, de conocidos, de ciudadanos que tengan ganas y quieren trabajar en el ayuntamiento a veces es muy difícil porque no solamente es dar de alta pero con estos proyectos, con estos programas es el autoempleo si nosotros no podemos ayudarte con un empleo al menos el gobierno estatal a través de este recurso te ayuda a que generes el autoempleo te ayuda mucho a tu economía ¡Gracias!